un saludo para todos vamos a dar inicio a este curso gratuito de unity en youtube donde aprenderemos los fundamentos del motor y crearemos un recorrido 3d utilizando un primera persona en algunas clases vamos a necesitar algunos recursos específicos para poder practicar estamos utilizando modelos 3d scripts de programación imágenes sonidos y demás por lo que si quieren tener la experiencia completa e interiorizar bien todas las enseñanzas les recomendamos descargar estos recursos para descargar los recursos sólo deben ir al enlace que encuentran aquí abajo en la descripción y listo todos los días a las 4 de la tarde vamos a estar publicando una clase nueva hasta completar el curso entonces los invitamos a que se suscriban al canal activen las notificaciones inviten a amigos e interesados y compartan en sus redes para que otras personas puedan aprovechar estas clases gratuitas esa sería la mejor manera de apoyar nuestro trabajo por último recuerden que casta tutors también les ofrece cursos más avanzados que cubren todos los aspectos del desarrollo de videojuegos si quieren pueden visitar nuestra web y llenar el formulario que dejamos aquí también en la descripción para que se inscriban en la lista casta tutors y reciban noticias y descuentos de todos nuestros cursos y de todos nuestros masters sin más que decir los esperamos en la próxima clase esta es una de las clases del curso gratuito de casta tutors que estamos publicando en youtube todos los días a las 4 pm van a encontrar una clase nueva hasta finalizar todo el proyecto los invitamos a que conozcan nuestros cursos y masters más avanzados en www.castatutors.com ya que se suscriban al canal activen notificaciones y compartan